Esto fue lo que dijo Javier Milei en una entrevista con Neura. Neura es de Alejandro Fantini. Fantino, ¿no? Esto fue a Jorge Fontevecchia. Yo dije Fontana Rosa, pobre en negro. Me acordaba de él en estos momentos que estaría pensando, ¿no? La respuesta de Jorge Fontevecchia, que es el cofundador de Perfil, se llevó a cabo en su programa. Tiene un programa en el canal, no me acuerdo, NET creo que se llama. Le vamos a decir al presidente, dijo Fontevecchia, no pudo quebrarnos la dictadura militar, Menem, en el momento de los 30 juicios, ni el asesinato de José Luis Cabezas, tampoco Néstor Kirchner, poniendo cero de publicidad oficial. Entonces tampoco va a poder quebrarnos usted, aseguró el periodista y empresario de medios, ¿no? Las controversiales declaraciones de este mandatario, libertario, Javier Milley, despertaron distintas observaciones en periodistas y referentes del periodismo de todo el espectro. Adepa, que es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, señaló el clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística y advirtió a Adepa, esto puede provocar efectos nocivos como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo. En Adepa están los periodistas, yo diría más peligrosos de la Argentina. Están desde Daniel Santoro, desde Clarín, quienes inventaron la ruta del dinero acá, hasta los que inventaron, que a Nisman lo habían asesinado, los que lanzan los carpetazos, y los que tienen bien agarrados a todos los políticos. A eso agreguemos Lanata, Leuca, Feynman, Majuli, algún otro que se me pasa ahora. Pero bueno, no es fácil luchar contra ellos, y Javier Milley la va a pagar también. Volviendo al tema que habíamos hablado de este DNU 70-2023, vamos a hablar con un constitucionalista muy importante en nuestro país, desde hace muchísimos años, es el doctor Eduardo Barcesat. Doctor Barcesat, muy buenas tardes. Daniel Schnittman, desde la Radio Rebelde, lo saludo y le agradece esta comunicación con nosotros. Buenas tardes, saludo para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias. Queríamos saber, doctor, cuál es su opinión sobre este DNU, que en parte, bueno, ya fue sacado del circuito, pero que queda en el medio un montón de articulitos, digamos, la letra chica, que en este momento están siendo usados contra el pueblo argentino, en realidad, ¿no? Bueno, lamentablemente se considera que todavía sigue vigente, a pesar de que, primero, el Poder Ejecutivo retiró la llamada Ley Omnibus, en donde en uno de sus artículos estaba prevista la ratificación del decreto de necesidad y urgencia número 70. Bueno, a esto le sigue que ya colecta así un categórico rechazo, declaración de anualidad absoluta e insanable, emitida por el Congreso de la Nación. su Cámara de Senadores. Bueno, si fuera un proyecto común de ley y hubiera sido rechazado por una de las Cámaras, no tendría tratamiento en la otra. Sin embargo, esto, como viene del Poder Ejecutivo, parece que tiene que recorrer también un segundo tratamiento para obtener su rechazo absoluto. Bueno, esto es lo que estamos ahora reclamando de la Cámara de Diputados de la Nación, conducida por un hombre que, evidentemente, está dispuesto a cumplir cualquier directiva que emane del Poder Ejecutivo y no atender en absoluto a la norma constitucional, a los procedimientos reglados de la Ley 1549 para los actos del Poder Político Administrador y mucho menos a cumplir con ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Bueno, hubo un debate convocado en la Cámara de Diputados, un elenco bastante, yo diría, vasto, diría calificado, si no fuera que me incluyo, que trató el proyecto en cuestión y que fue unánime en decir que el mismo era nulo, de nulidad absoluta e insanable por aplicación de disposiciones de la norma constitucional y también por no cumplir con los requisitos de los actos del Poder Político Administrador, finalmente que tampoco satisface los criterios de validez y su contracara a la nulidad que regula el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, acá no hubo una biblioteca de izquierda que dijera una cosa y una biblioteca de derecha que dijera otra. Las dos bibliotecas se le vinieron encima a este decreto sin que nadie, habiendo sido invitado, viniera a sostener su constitucionalidad y su validez. Bueno, esto le demuestra al pueblo argentino qué tipo de presidente de la nación y elenco de ministros que refrendaron del mismo tiene que no han colectado un solo apoyo de parte de profesores de derecho en materia constitucional, teoría del Estado y del Derecho, filosofía jurídica, ninguno, ninguno vino a apoyarlo. Tampoco de otras disciplinas del saber jurídico se animó a alguien a erigir algún intento de fundar esta norma que no era de ninguna necesidad y urgencia. Diría más bien que es una norma de necedad e insurgencia institucional. Claro. Bueno, ahora veremos qué pasa, pero mientras tanto hay que decirle al pueblo argentino que todo esto que lo agobia, el incremento de los precios alimentarios, los precios de los servicios, las tarifas, todo, descansa en este malagado decreto que ya tiene dos tiros, diría, más que tiros, dos torpedos en la línea de flotación. El primero, el rechazo operado por el propio, por directivo del propio Poder Ejecutivo, de mandarlo retirar de tratamiento. Sí. Después, este, la decisión mayoritaria de la Cámara de Senadores de la Nación y ahora, este, con efecto, yo diría, de Cámara Lenta o retardatario, ingresará en algún momento, en algún momento, a la decisión de la Cámara de Diputados. Sí. Por supuesto que uno tendría que interrogarse ¿qué pasa si la Cámara de Diputados lo declara válido? Bueno, creo que tendría que haber un duelo, entonces, entre la Cámara de Senadores y de Diputados, porque, si uno, por mayoría, eh, notable, establece su nulidad, y la otra Cámara, aprovechando de una integración, este, y alianza tortuosa entre el PRO y la libertad avanza, se inclina por su validez, bueno, no va a quedar otra alternativa, que sea el Poder Judicial de la Nación, el que declare, esa nulidad, absoluta e insanable. Ya el Presidente de la Corte, para justificar un poco, la demora que tiene, el alto tribunal, en pronunciarse, respecto, de este engendro normativo, a pesar de que son los que tienen, tienen el conocimiento mejor, y más concentrado, sobre su invalidez. Bueno, ellos dicen, no, dijo el Presidente, de la Corte, que aguarda, que el poder político, sea el que se encargue, de definir, respecto, de este proyecto, de decreto, en el que decía, hay urgencia, en su pretensión de validez. Bueno, yo creo que, en cierta manera, le asiste razón, a la Corte, porque, quien tiene, primero, la competencia, para anular, una norma, mal gestada, o usurpada, como es en este caso, se usurparon, las potestades, del Congreso de la Nación, es el propio Congreso de la Nación. Ahora, si algunos legisladores, no se dan cuenta, de que le han sustraído, sus competencias, constitucionales, bueno, habría que ver, si un posible juicio político, no lo tendría que abarcar, a ellos también. Solamente, un patronato de individente, podría equivocarse, en cuanto a la nulidad, de este decreto, porque, evidentemente, no cumple, con ninguno, de los recaudos, ni de la Constitución, ni de la ley, de procedimiento administrativo, ni tampoco, del Código Civil y Comercial, de la Nación. Bueno, yo aguardo que, más temprano, o más tarde, y desearía que fuera, lo más temprano posible, la Cámara de Diputados, culmine, de nulidad absoluta, insanable, este decreto, y ahora viene, la pregunta, que seguramente, me van a hacer, ¿qué diferencia hay, entre derogar y anular? Sí, exacto. Quiero ser claro, derogar, en el derecho, se deroga lo que es válido, es decir, porque ya cumplió su cometido, porque agotó su objeto, o porque dejó de ser conveniente la normativa, entonces, se la deroga, pero, todos los efectos cumplidos, bajo su disigencia, son derechos adquiridos para la ciudadanía, suponiendo que le sea benéfico. En el caso este, la nulidad absoluta, insanable, tiene una única resolución, en el derecho, que es la de volver, el estado de cosas, al momento previo, al de la producción, del acto nulo, de nulidad absoluta, insanable. ¿Qué quiero decir esto, traducido para el oyente? Sí. Que los precios, de mercadencias, alimentarias, medicamentos, prestaciones, de servicios de salud, las tarifas, educación, las tarifas, de transporte, las tarifas de gas, de luz, todo tiene que retrotraer, al 10 de diciembre de 2023. Ah, sería maravilloso. Sería maravilloso. Bueno, este, sería maravilloso, y también hay que decir quién tiene que pagar las consecuencias de esto. Ah. Y son los autores del acto nulo, autores y partícipes. Es decir, yo contabilizaría allí a, por supuesto, al titular del Poder Ejecutivo, Sí. al jefe de gabinete, al gabinete de ministros que refrendó, firmaron todos, el decreto este, y a los que le dieron votos favorables en el Senado de la Nación y eventualmente, eventualmente, en la Cámara de Diputados. Se hacen corresponsables de la nulidad y de los efectos de la nulidad. Y también quiero señalar que esto tiene respuesta unívoca en el derecho porque, así lo establece la Constitución Nacional, así lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, y así lo establece el Código Civil y Comercial, que es el que reparte las responsabilidades provenientes de actos nulos, de nulidad absoluta e insanables. Es decir, los plazos rotos van a tener que pagarlos en primera o en última instancia los señores que pusieron su firma allí o que le dieron su voto de aprobación en el Senado y eventualmente en la Cámara de Diputados. Sí, doctor. Estamos hablando con el doctor Eduardo Barcesat. Doctor, ¿usted cree que esta Corte Suprema de Justicia es capaz, es independiente, es constitucionalista, lo puede llegar a hacer? Porque, por lo que vemos hasta ahora, yo no le tengo ninguna fe, realmente, a la justicia argentina en general, ¿no? Lo vimos ahora con este desecho que han sacado con el tema AMIA que realmente es detestable, lo mismo que ya habían hecho con el tema de la Embajada de Israel diciendo que ya era un tema terminado y nunca se supo quién puso la bomba ni en un lado ni en otro ni el por qué ni cuándo y son todas habladurías. En este caso, ¿usted los cree con decisión a los jueces de la Corte? Bueno, yo diría que los veo con compromiso. La decisión no la tienen porque si no, ya la tendrían que haber tomado porque tienen expedientes en sus manos comenzando por el de La Rioja el reclamo que presentó respecto de la nulidad de este decreto y bueno, lo tiene ya un tiempo mucho más que es necesario para advertir esa nulidad de la que venimos hablando. Debo decir que en la Corte hay dos profesores de Derecho Constitucional que son su presidente y el doctor Juan Carlos Maqueda los dos fueron convencionales constituyentes en el año 94 donde se incorporó esta cláusula señera del artículo 36 nuevo artículo 36 de la Constitución Nacional que habla del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional que es por supuesto de aplicación en el presente caso porque esta usurpación nos lleva a una situación de excepcionalidad institucional no muy distinta de la que ensombrecieron nuestra historia institucional me refiero a los golpes de Estado perpetrados por los militares bueno el otro presidente el otro era presidente y ahora vicepresidente doctor Rosencrantz es profesor de teoría general del derecho y filosofía del derecho de manera que también diría no creo que se quieran pegar un tiro en los pies o en un tramo más pudebundo bueno pienso que van a a preservar sus propias aspiraciones políticas antes que sostener indebidamente indebidamente las del presidente Millet y su séquito de secuaces en el gabinete y jefatura de gabinete ahora doctor sin embargo hicieron silencio con el caso bueno como decía antes el caso del tema de la embajada que ellos mismos el doctor Lorenzetti dijo en su momento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que era un tema cerrado que ya se había terminado con el tema de la embajada que ya se sabía lo que había pasado que había terminado y la expresidenta le dijo que para nada ahí se pegaron un tiro en el pie y no pasó nada ahora bueno está entre los temas de ese juicio político inconcluso que se le promovió a los integrantes de la corte en aquel momento estaban salvando sus propios trapos su incompetencia también porque efectivamente fue una payasada firmar eso de que había cosas juzgadas en la bola pero ahora se trata del presidente titular del poder ejecutivo nacional la situación es distinta créanme no debiera serlo pero es distinta porque aquí le estarían preservando la vida y la projección político-institucional al presidente totalmente y bueno me parece que ninguno de los que está actualmente sentado en la corte está dispuesto a jugarse por esa preservación al riesgo de perder toda credibilidad en su formación jurídica y en su obrar en tanto que ministro de la corte suprema es distinto ahora usted como constitucionalista usted mismo nos acaba de decir que prácticamente todo el espectro constitucionalista los más importantes juristas argentinos están en contra de este DNU y sin embargo no pueden hasta ahora hacer nada entonces ¿quién puede estar contra esta corte suprema en el caso de que la corte no haga nada o no diga nada y se tiren un pie en el un tiro en el pie como usted bien dice ¿quién puede bueno yo creo yo quiero creer en el derecho porque no diría vivimos en situación de anomia se hace lo que quiere que tiene el poder económico y en algunos casos el poder económico y militar ¿y no es así? la presencia bueno la presencia de esta general a Richardson claro viniendo a hacer el listado de riqueza y recursos naturales que el imperio quiere para ti y que no lo toque otro más que no sean ellos y la base militar pareja de la OTAN que ya está en las Islas Malvinas son una muestra de vasallaje y de cipallismo insuperables pero me parece que en todo esto repito lo que está en juego es el propio prestigio y credibilidad de la Corte Suprema y si bien en este momento nadie le pondría una ficha fuerte a ese prestigio y credibilidad obviamente sería una especie de carácter y jurídico que se harían si llegaran a decir cosas en contrario El señor Facundo Manes dijo hace poquito que el DNU se va a caer nos faltan solo unos pocos votos ¿Usted tiene idea cuántos votos faltarían como para que los propios legisladores lo bajen? Eso hay que preguntárselo a los diputados o gente de la política que está dentro de la Cámara no es mi caso por cierto de manera que no quiero aventurar ningún juicio nosotros fuimos llamados para opinar sobre qué es lo que debe hacerse y cómo lo tienen que definir los señores legisladores pero si les dejamos la pequeña inquietud o no tan pequeña inquietud de que si disparataban como por ejemplo lo hizo el senador Luis Juez cuando en el Senado sostuvo pobre qué cosa está tan rara que los senadores habían venido con la Constitución bajo el brazo peor sería que no tuvieran la Constitución bajo el brazo en todo caso eso debiera llamar espanto totalmente y sobre todo en algunas intervenciones muy ilustradas destaco la de la senadora Anabel Fernández Agasti que es profesora de Derecho Constitucional aclaro en la Universidad Mendocina bueno en resumen que pienso que más allá de las dilaciones que el joven Menem quiera imprimirle al trámite y con dilación del mismo la suerte del DNU 70 barra 2023 está sellada pero estos hechos este obrar contrario a la supremacía constitucional tiene que ser un motivo de juicio político contra el presidente y los colaboradores por no llamarlos secuaces del gabinete de ministros de modo que espero que esto también una presentación que seguramente se hará en pocos días los ponga contra la pared entiendo entiendo usted cree que en poco tiempo puede empezar a funcionar la contraofensiva contra contra este DNU y contra creo que sí y además esa contraofensiva está alimentada por la protesta de todas las víctimas claro del DNU porque si hay que señalar un responsable de este genocidio económico y soy consciente de que estoy empleando una palabra fuerte pero real en este caso claro real y respaldado por grandes expertos de Naciones Unidas que han hablado del genocidio silencioso del hambre bueno este vamos a a invocarlo vamos a a decir que este mal desempeño no es solamente violar la normativa es violentar la vida del pueblo de la nación argentina y eso es insoportable y por supuesto hace que la marea de la protesta social vaya increscendo más allá de los procedimientos y protocolos represivos y pretendidamente disciplinadores que aplique el aparato de fuerza del Estado también en debido de poder si si es un momento bravo la gente lo decíamos al principio de nuestra editorial la estamos pasando digamos también exagerando un poco como en la época de la dictadura el tema del miedo y del silencio la gente tiene miedo porque sabe que del otro lado hay una señora como la la ministra de seguridad Patricia Woodridge que es capaz de todo porque sabemos que es capaz de todo lo ha demostrado durante toda su vida política y entonces yo creo que en el fondo la gente tiene un poco de miedo de salir como tendría que salir masivamente a la calle pero bueno en algún momento va a tener que pasar si si este DNU sigue en vigencia y como usted bien dice nos está se está apropiando de nuestras vidas prácticamente la hambruna ya llegó a lugares donde no tenía que llegar y ya está llegando inclusive a las clases medias altas que también ya le molesta este tipo de economía bueno ojalá lo que usted augura doctor se cumpla rápido lo necesitamos y que haya muchos otros juristas que como usted bien dice apoyen su idea ¿no? bueno aquí estamos trabajando doctor les mando un saludo muchísimas gracias hoy estábamos hablando con el doctor Eduardo Barcés Satt bueno nos deja un poco de alivio un poco de tranquilidad pensando que este DNU va a caer y ojalá se puedan restituir las tarifas que teníamos hace unos meses lo mal que vivíamos hace cinco meses y todo el resto ¿no? bueno los dejo pensando mientras tanto vamos a poner un poquito más